Otra vez en casa y otra vez antes de lo que creíamos, Deportes Tolima se queda por fuera del escenario internacional. Otra vez con una imagen muy inferior a lo que ha logrado mostrar en el torneo local, donde ha sido protagonista hasta el final en los últimos años. Pero por fuera le cuesta mucho y otra vez un equipo colombiano sigue alargando esta imagen de los últimos años, donde nos ha costado mucho en el escenario internacional y donde la participación de los equipos colombianos ha sido pobrísima. Ha sido vergonzosa. Deportes Tolima venía transferido de la Copa Libertadores y se queda por fuera antes de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Ojalá los que quedan en camino, Millonarios o Cali, Junior de Barranquilla, Atlético Nacional, logren mejorar esta imagen que hasta ahora ha sido terrible, ha sido pobrísima de nuestros equipos en competencia internacional. Vamos al partido. Tolima se encontró en los primeros minutos en el primer tiempo un equipo parecido al que vimos en territorio chileno. Unión la calera que en algunos momentos específicos nos deja la sensación de que se siente más cómodo en ese rol de tener el balón, de proponer algo que le cuesta al Deportes Tolima, que es un gran contragolpeador, pero cuando le toca ir a buscar los partidos se complica, se enreda. Hoy Hamilton Campas en el primer tiempo le costó muchísimo entrar en circuito, le tocaba tirarse muy atrás a recibir el balón y cuando él recibe antes de la mitad de cancha no pesa y no es el jugador desequilibrante que conocemos. Francisco Rodríguez, el Divino Rodríguez, en una posición que no es la de él, que no la siente, no luce cómodo allí, recibiendo casi siempre de espaldas y casi siempre muy lejos del arco, tratando de establecer vínculo con los otros jugadores de ataque, pero esa fórmula, al menos hoy, no le dio frutos al Deportes Tolima. Al minuto 36 aparece el gol en una muy buena jugada de Omar Albornoz, que aprovecha toda su potencia, su velocidad, para ir dejando hombres en el camino, para abrir el espacio, ese hueco que hasta ahora no había encontrado al Deportes Tolima. Busca el pase con Francisco Rodríguez, que entiende, ahí le valoro el gesto muy inteligente, que no tiene el ángulo para hacer un remate correcto, le deja el balón a Hamilton Campas, que hasta ahora no había tenido ninguna de frente al arco, remata Campas, consigue el gol, y en ese momento el Deportes Tolima estaba avanzando a los octavos de final de Sudamericana. Viene el gesto del Divino Rodríguez ahí, porque quizá con esa sed, con esa necesidad de marcar por su posición, otro impacta, así no tenga la posibilidad real de marcar. Él ahí entendió que venía mejor Campas y le permitió llegar al balón. Algunos minutos de confusión de unión la calera, parecía que cambiaba el paisaje para el Deportes Tolima, que se iba a meter en el partido, que se iba a montar en el partido, pero al término del primer tiempo, los chilenos empiezan a bombardear el área, entendiendo que Tolima tiene serios problemas ahí, más allá de que podía marcar una diferencia física, porque en términos generales, los defensas del Deportes Tolima tienen más talla, más estatura que los atacantes del equipo chileno. Un balón a espaldas de Omar Albornoz, perdón, un balón a espaldas de Nilsson Castrillón, ya había pasado, ya unos minutos antes había advertido unión en la calera que podía llegar por ahí, salta Nilsson Castrillón muy lejos de encontrar el impacto con el balón, aparece un jugador a su espalda que tira al centro hacia la mitad del área, aparece otro jugador del equipo chileno que la empuja y ese 1-1 ya iba a complicar bastante las cosas para el Deportes Tolima. En el segundo tiempo, la visita se dedica a sostener el resultado, Tolima tenía que ir al frente, tenía la obligación, algunos cambios de Hernán Torres, el regreso de Miranda por el costado, de Cataño por el centro, un hombre que hoy para mí, ante la ausencia de Caicedo y acomodando las piezas de adelante, debía ser titular, saca a Omar Albornoz, que en ese instante parecía el único con la capacidad en sus pies de marcar diferencia, de ganar la espalda de los laterales y buscar un centro, pero decide sacarlo el profesor Hernán Torres para ingresar a Anderson Plata, que aportó realmente muy poco. Tolima termina a los empujones, a él como sea, tratando de buscar el resultado. Queda esa imagen, por supuesto, de un equipo en el segundo tiempo que buscó por todas las vías, no las correctas, como fuera ese gol y de otro que estaba sosteniendo el resultado, ese gran botín que había conseguido en condición de visitante como unión la calera. No jugó bien el Deportes Tolima, termina más empujando que jugando y quizá lamentando lo que fue el partido de ida, porque quizá hoy cosecha Tolima esa mezquindad en el primer juego de sentirse satisfecho con el 0-0 cuando podía buscar un poco más. El 0-0 con ese gol visitante como un ítem de desempate demuestra una vez más que es un resultado absolutamente peligroso, porque te marcan un gol en casa y fácilmente te meten en problemas y te eliminan, tal cual le pasó al Deportes Tolima esta noche en su casa. Sigue la liga, sigue la copa, oportunidades para que este equipo que ha mostrado cosas muy interesantes en el torneo local, porque afuera le cuesta un montón, revalide lo que ha sido su camino durante este 2020 y ojalá para los intereses de Hernán Torres y su equipo sea así. Pero sigue la deuda también, deuda muy grande en las competencias internacionales donde Deportes Tolima hasta ahora, a pesar de tener herramientas para más, sigue decepcionando. ¡Gracias! ¡Gracias!